Las 8 y 31 La mamadera del nene está caliente Está caliente, la mamadera La mamadera del nene está caliente Está caliente, la mamadera El nene está llorando ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene está enojado ¿Qué es lo que quiere el nene? El nene quiere tomar la mamadera Porque la noche entera con hambre la pasora Y la mamita le pide más paciencia Le pide más prudencia La leche no se fría La mamadera del nene está caliente ¿Por qué no? Y sí La mamadera del nene está caliente Está caliente, la mamadera ¡Qué éxito esta canción, eh! Espectacular La mamadera Un lindo recuerdo Sí Y la voz del gran Buddy Buddy, el principito El creador de esta canción de la mamadera Y de tantos otros ¿Qué tal, querido Buddy? Sebastián Basaro te saluda ¿Cómo estás? Hola, buenas noches Sebastián, ¿cómo te va? Estoy en Río de Janeiro Gracias por llamarme Esa atención tan amable como siempre Bueno, y para todos tus oyentes De Radio 10 Un saludo grande Desde acá de Brasil Bueno, vivís unos meses allá Unos meses acá, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo la residencia acá Porque acá vive mi hija también Así que, pero La mayoría del tiempo la pasa en Buenos Aires Porque tengo mucho trabajo en el interior Con los shows Con las grabaciones Con las composiciones también Así que Bastante bien Claro Bueno, ¿y ese también trabajás? ¿En Brasil? No, no La verdad que Tengo muchas oportunidades Pero me tengo que Yo vivo en Río, ¿viste? Y me tengo que ir a San Pablo Y irme a San Pablo Es también como cuando estuve en México Te tenés que quedar, ¿viste? Porque Te piden que te quedes No que Que vuelvas, ¿viste? Porque invierten mucho dinero Las compañías O los productores que te ponen en televisión Entonces te piden Que te tenés que quedar Como cuando fui a México O sea, pero prefiero Con ya mi carrera Más o menos hecha en Buenos Aires En Argentina Y darle el valor que Que tiene, ¿no? Claro, así es Badi, ¿y estás presentando algún disco? ¿Estás trabajando Cuando vengas a la Argentina Trabajando en algún recital En alguna cosa nueva? Sí, sí El mes pasado canté en Lincoln En Venado Tuerto Canté en Junín Ahora el 20 de Junio Ya estoy en Saladillo Y vuelvo para terminar El nuevo CD Que se llama Corazón Contento Que es un tema de palito Que lo grabó también Jairo, ¿no? Claro Y así se va a llamar tu disco Sí, Corazón Contento Sí, Corazón Contento Hombre Me gustó la historia Que contó Jairo Porque lo grabó Y me gustó la idea Y bueno Tengo algo de eso, ¿no? De que Tengo el corazón contento La vida me ha Me ha sonreído Dentro de De todas las posibilidades Y las cosas que he hecho En mi vida, ¿no? Claro ¿Y vos cómo comenzaste Con la música Abadí? Mira Como todo Creo que la mayoría En el colegio, ¿no? En San Juan Nos formamos un grupo Folclórico En cuarto grado Con tres amigos Que se llamaban Los Bandeños Empecé tocando el bombo Después aprendí a tocar la guitarra Y de ahí Muy chico Me fui a Chile Ahí comencé a grabar Con el conjunto Los Galos Que fueron famosos En toda América Y después me vine A Río de Janeiro Y después en el 83 Ya Los Moros Con Juan Carlos Túbaros Me llevaron A A Buenos Aires Y entré en Sábado de la Bondad Ajá En el Club del 9 ¿Y vos cantabas con ellos? Con los Galos O sea, sí Ellos me acompañaban a mí Todavía no eran famosos Ah, mira vos Yo grabé primero que ellos Claro ¿Y después con Los Moros Cantaste? No, no Los Moros fueron Juan Carlos Túbaros Y el Gordo Burgues Y el Cura de los Irakundos Fueron productores Míos en el CBS Ah Junto con el padre De Rodrigo Pichín Bueno Claro, claro ¿Y vos ya tenías Tus canciones propias En ese entonces? Sí, ya estaba comenzando Porque en el primer Longplay de María Marta Serra Lima Tuve el honor Que me grabaron Una canción Que compuse acá en Brasil Que se llamaba Muchacho de los ojos tristes Tuvo mucho éxito En el interior Y con ella Empezó a hacer show María Marta Después me grabaron Los Irakundos Y la verdad Que con Los Moros Iba de plomo Porque todavía No empezaba a hacer show Claro, claro Pero Muchacho de los ojos tristes Es una canción Conocida Sí, la de María Marta Serra Lima Sí, sí El primer Longplay de ella Que solo el único Autor desconocido De ese primer Longplay Fui yo En un bossano Que lo arregló Lucas Apestegui Ah O sea Más allá de tu carrera Como cantante Y compositor De tus canciones ¿La has compuesto A otros artistas? Sí Tengo, mira Sebastián Tengo casi Más de 300 canciones Que me han grabado De la movida tropical Todos Casi De Rodrigo La nueva luna Sombra Ocho a la pantera Gladie Este Canciones que son Himno Que uno Que no sabe Por ejemplo Muchacha sola Fue la primera canción De la cumbia villera Que hablaba de amor Que lo grabó Néstor en bloque Con la base También Compuesta por mí Así que Tengo Me grabó Robles Este Fernando Madariaga Muchos Claro Y Los Fui Con el tipo Chocolati Ah no me digas Te grabaron Y también Sí Me grabaron Y aparte cantaron En un cumpleaños En Mar del Plata Sí Te fuiste No difundo Mucho estas cosas Y bueno Pero me va bien Así Claro, claro Y cuál es la canción Esa que Puedes decir Mira La canta todo el mundo Pero nadie sabe Que es mía Mira Por ejemplo En Córdoba Que es Lo cantó la mona Cachumba Maldito coche negro Que es un himno Dentro de los De los cuartetos ¿No? El tema Uno de los más conocidos Sí Un tema de los santafesinos Que lo grabaron todo Que se llama Leña seca Que lo compuse Con Teddy Sauren Lo grabaron todos Los conjuntos Santafesinos Y también El que no saben Mi mamá Se llamaba Chita Y le compuse Cuidado la bomba Chita Para Ricky Maravilla Ah bueno Por ejemplo Ahí tenés La que la canta El país Claro Y la mamadera Y la mamadera Es el himno del rock Claro La renga De la renga Lo grabó Sí Lo tocan en el disco Más vendido Lo tocan con el instrumento Con el saxo ¿Viste? Claro Hacen la melodía Y a ellos Cada Cada vez que se presentan Comienzan a cantar el tema Sí Vamos la renga Con el río Hayas de Sí Acá vamos a Cosas que La mayoría de los rockeros No saben Claro Escuchá un poquito El de María Marta Una canción Que es De un Músico popular Claro Escuchá un poquito La música es todo No Una sola cosa Este es el de María Marta Escuchalo Exactamente Claro Con esta canción De Bastián Sí Lo mataron en Buenos Aires Y empecé a comer un poco Porque no me comienzan al día Gracias a María Marta Comiste Sí Y a los moros Que siempre los recuerdo Qué grande Bueno Hay un montón de canciones He dormido hasta abajo De una escalera Para aguantarme Claro Mirá que esto Ahí en la avenida Garay Tenía un amigo Que me presentó Para que no vuelva a río Así Porque me quería volver ¿Viste? Grababa Grababa Y no Hacía show Claro Bueno Pero después se fueron sumando Las canciones Dentro También de las que cantabas vos Escuchábamos la mamadera Después estaba la ametralladora ¿No? Sí Después la chica cordobesa Que fue un himno En Feliz Domingo Con Gonzalito No sé si te acordás Sí Sí Ese que papelón También el tema Ese que le ponían Cuando se equivocaban Que papelón Que papelón Hacete humo Sí Entonces Tuve varias Que me ayudó En mi carrera ¿Viste? Por ejemplo En estos momentos Cadena 3 Me difunden mucho Y eso me da show Por el interior ¿No? Claro Y la de la Ella es peronista ¿El es radical? Esa canción No la compuse Yo pero fue Vendió más de 350.000 discos Que fue una producción De los chicos de Catunga Carlitos Altamirano Y los hermanos Chamorro Que me hicieron La producción De ese CD Que ahí estaba La mamadera Y el romance nacional Claro Pero ese sí la cantabas vos Pero fue impresionante Claro La canté en finalísima Con 45 puntos de audiencia Y Romay dijo Que siga cantando Esa de Raulito Qué grande Genio Romay La verdad que Yo de salir del Club del 9 ¿No? De entremedio De tantos amigos Más que nada Chicos que cantaban Entremedio Eran más de 20 Haber podido iniciarme también Y después pasar a Sábado La Bondada Y debutar en finalísima Fue un orgullo Para mí Después Con Yusha Tinelli Y viste que me encuentran Parecido con Marcelo también Claro ¿Y esta la grabaste ahora En el disco? Sí Este estaba de parranda Que la canta Serrat Y Sabina ahora Yo lo hice En el estilo original Claro En rumba En rumba Exactamente Sí ¿Y con Soldán también Tenés algunas canciones? Sí Dos éxitos tengo Ajá O más La abuela de Colón Hicimos Quien ha perdido El zapato Y salsa para Miguel Alejandro Que también lo canta La banda 21 Ah mirá vos Quien ha perdido El zapato Sí Quieren que yo cante Lo que canto Pero es impresionante Hace más de 10 años Que lo hice Se editó Pero canto Con los más grandes Del folclore Que no sé cómo Me dieron bolilla ¿Viste? 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 Para la samba Aquí Pildor De los cuatro De Córdoba Los tucutucu El chango nieto Ídolos realmente De Roberto Ternán El autor Del chaqueño Palavechino O sea Así que te lo voy a hacer llegar Bueno, bueno Cómo no Será un placer Y recién la canción De Ricky Maravilla Me decías En realidad ¿Cómo nació? La bomba Chita Mi mamá se llamaba Chita Chita Un homenaje a tu madre Sí, sí No, porque Siempre me pedía cosas ¿Viste? Y yo le compraba Le compraba Y el día le dije Uy, eso es broma Y yo le dije Bueno, poneme una bomba Entonces Sí, la bomba Chita Y ahí estábamos con Nazareno En el bar Hama En la calle Lavalle Y de ahí surge la canción Que hasta el día de hoy Es increíble Como La vigencia que tiene Sí Sí, claro que sí Ahora se editaron Vídeos para pibes Con animaciones para chicos Y con la canción Con cuidado Con la bomba Chita Qué barro, ¿no? Sí, sí Viene reflejado Te digo que viene reflejado Ahí En la planilla, ¿no? Cada 3 meses Viene la planilla Subió a un machista Viene reflejado Viene reflejado En las liquidaciones Sí, sí La verdad que estoy muy contento Me imagino, me imagino Bueno, Badi Un placer enorme Tenerte en el programa A conversar un ratito con vos Sí, mira Sebastián Déjame mandar saludo Para la gente de La Pampa A toda la gente Donde yo voy A todo el interior del país Para Jorge Omar Para toda la gente Que me contrata Ahora que voy a Saladillo Y todos los amigos Y principalmente A tus oyentes Y al operador ahí Que ha sido muy amable Y a la voz femenina Tan dulce Y tan bonito que habla Así que le mando un beso también Bueno, te agradezco mucho, Badi Un abrazo muy grande Chao, gracias Muy amable Gracias Y hasta la próxima Badi, el principito Conversando con nosotros Badi, el principio Badi, el principio Badi, el principio